Ah, ¿se ha asustado? ¿Qué va? A mí ya no me asusta nada. Estábamos citados. ¿Lo habías olvidado? No, ¿cómo iba a olvidarlo, señora? Pero también el mala pata, hombre. No, no estoy de humor esta, ¿no? Ni aunque yo te lo pidiera, hombre. Ni aunque yo te dijera que no hay nada en el mundo que me interese tanto como tú en este momento. Dime, ¿dónde escondes tu tesoro? ¿Mi tesoro? Ah, no, ya sé que soy irresistible, pero no estoy de humor esta noche. ¿Qué quieres? Te quiero a ti, bonito mío. Si yo te dijera que puedes hacer de mí lo que quieras, que seré tu esclava. Es que sois tantas, hija, que acaba uno hastiado. Bien, eres hábil. Y listo. No cedes fácilmente. No sé, ahora va a resultar que encima soy un duro. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto de qué, señora? Dinero, a cambio de lo que tú sabes. ¿Dinero? ¿Cómo dinero? ¿Dinero? ¡Qué barbaridad! Debo ser Mr. Universo. ¡No! ¡No, no, no! Hay que ver, madre. Venga, ¿cuánto quieres? A mí me habían dicho que por aquí pasaban cosas así con las extranjeras, pero con tanta fialdad. Bueno, ¿cuánto estaría dispuesta a dar? Hasta 5.000 dólares. Ah, y en dólares. 5, por 6, 30, eso es. ¡300.000 pesetas! Exactamente. Bueno, ¿y esa cifra es por la temporada de verano o para toda la vida? ¿Qué estás diciendo? Perdón. ¡Un momento! No deben verme aquí contigo. Espera. Los mazanas pasan esta noche. Te has cambiado de habitación. Si no llego a tener buenos informadores. En fin, ya que la montaña no viene a mí, cierra la puerta, hombre. Esa. Te estuve esperando y me aburría sola en el coche. Bueno, es que verás... No te disculpes, lo comprendo. Hay que darse a valer. Pero mira, este sitio me gusta más. Es más íntimo. Más solitario. Yo no diría tanto. Bueno. No perdamos el tiempo. Vengo dispuesta a lo que sea. También a ser mi esclava, ¿no? Si fuera necesario, sí. ¿Dónde lo tienes? Como todas preguntas por mi tesoro. O sea, mi sexapeal, ¿a que sí? Llámalo como quieras. ¿Dónde está? Tal vez en la caída de ojos. Pero así no adelantaremos nada. Tienes que atacar de otra manera. ¿Dinero? Ah, mejor. Ese es mi terreno. Soy muy práctica. Di tú la cifra. No, no. Tú, tú. Ofrece tú. Pongamos... ...dos mil quinientos dólares. Chiquilla loca. Hace un momento acaban de ofrecerme cinco mil dólares. ¿Cinco mil? Sí. ¿Quién? Yo. Cinco mil dólares y puedo doblar la oferta. Por cuenta de quién a quién representas. Ah, pero es que para estas cosas también hay representantes. ¡Oh, el progreso! Yo tengo más derecho que nadie sobre ese material. Le di primero. Qué tontería. Tiene esta algún derecho. En primer lugar, yo no soy ningún material. Soy un hombre. Y libre, como los pájaros. Entonces, al mejor postor. Seis mil dólares. Seis mil quinientos. Siete mil. Siete mil quinientos. Siete mil setecientos cincuenta. ¿Y estos ahora si me llegan a pillar a los veintiún años? Me parece que vais a tener que subir el precio, nenas. Vienen más ofertas. No hay que estar prevenidos. Métete en la cama y tú apaga la luz. Nosotras te cubriremos si es preciso. ¿Las dos a la vez? No. Será si me dejo. Obedece y no te muevas. Pase lo que pase.